El ingreso a nuestro país de un ciudadano norteamericano de 51 años de edad, funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, quien estuvo en instalaciones de sanitarias para atención a pacientes con ébola en el país de Liberia, en África. Segundo, el funcionario de la Embajada Norteamericana y ciudadano norteamericano estadounidense, confirmó haber estado en las instalaciones de salud donde se atienden a pacientes con ébola en Liberia. El gobierno de Nicaragua, de acuerdo a su protocolo de atención para estos casos, ejecuta los procedimientos de aislamiento, seguimiento clínico, y establecerá alrededor de la vivienda un cordón sanitario y de seguridad alrededor de esta habitación donde habita el referido funcionario de la Embajada Norteamericana en Nicaragua. Se informa a la ciudadanía nicaragüense que por los canales diplomáticos estamos solicitando al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a su país de origen. Bueno, eso queríamos informar a todo el pueblo de Nicaragua, que estamos en ese procedimiento. ¿Para Nicaragua qué medidas se está manteniendo de prevención desde los puntos migratorios para controlar esta situación, más ahora que tenemos este caso sospechoso? Bien, en Nicaragua nosotros hemos venido reforzando la vigilancia sanitaria a nivel internacional en el marco de la implementación del Reglamento Sanitario Internacional que todos los países de la región hemos venido desarrollando con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. En este momento nosotros, nuestros puntos de entrada aéreo, marítimo y terrestre, ahí nosotros tenemos, desarrollando la vigilancia, para cualquier evento que ponga en riesgo y en peligro la salud de nuestro pueblo o inclusive de nuestra región. Inmediatamente si tenemos algún caso que ingresa a nuestro país sospechoso de cualquier tipo de enfermedad que comprometa la salud del pueblo, inmediatamente tomamos las medidas en base a los protocolos que tenemos establecidos. Doctor, una pregunta. Doctor, no es que el ciudadano este ingresó aquí al país y fue una medida... A cargo del doctor Julio César Arias, juezquinto. Amigos televidentes, continuemos escuchando la conferencia de prensa desde el Ministerio de Salud. Hacemos una visita al lugar de su residencia, de la persona, para recabar toda la información que sea necesaria cuando un caso sospechoso que no comprometa con nuestro... Ahora sí compromete inmediatamente, se toma una medida inmediata ahí. En este caso, pues, está en su casa de su residencia, está ahí, aislado, en cuarentena, y nosotros estamos visitándolo constantemente, dos veces al día, y además de eso, él se está comunicando con nosotros, por ejemplo, el paciente. Sí, pero... Doctor, usted dice que es un caso de que síntomas presentes. ¿Quién? ¿A qué síntomas presentes? ¿Él ha presentado alguna sintomatología en específico? En este momento, es una persona que viene del lado de Lideria, donde estuvo contacto con clínica sanitaria, donde se hacía, en el caso de Ebola, aunque no tenga síntomas, para nosotros es... Para nosotros... Presenta un riesgo y por lo tanto tenemos que tomar los protocolos establecidos. Ahora, lo que están haciendo en esa zona, ustedes como Ministerio de Salud, con las familias aledañas, la gente que vive aledaño a él, ¿Qué están haciendo? ¿Qué tipo de medidas? ¿Qué tipo de acciones o trabajo? Nosotros lo que tenemos es cordón sanitario. Entonces, nosotros significa en que la persona, en primer lugar, no debe salir de su vivienda, tiene que tomarse las medidas pertinentes en ese sentido, debemos estar informados con ellos constantemente, y además de eso, pues, nosotros estamos haciendo... dándole seguimiento constante a cualquier situación. No puede, no debe salir la persona de este lugar, y por eso, de su vivienda, y por eso estamos solicitando de que lo mejor es que se haya trasladado a su país de origen. ¿Cuándo sería esto? ¿Ustedes ya mandaron esa solicitud? Están haciéndose las gestiones en este momento. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Gracias.